Oveja negra se encuentra con Paco Méndez, un orgullo verdaderamente nacional, quien ha puesto la gastronomía mexicana en el estrellato en Europa, particularmente en España, y ha conseguido dos tres Michelin, anteriormente en el restaurante Ocasanta, y ahora con su propio lugar, su propio feudo, come en Barcelona. ¿Cómo estás, Paco? Muy bien, ¿tú? ¿Qué tal? Muy bien. Un placer nuevamente. Qué gusto verte. Cuéntanos, ¿cuándo descubriste que ahora es oveja negra? Bueno, pues hace mucho tiempo, ¿no? Cuando básicamente me enteré que me tenía que dedicar a la cocina, porque es básicamente la pasión que tengo, ¿no? ¿Y cómo te describirías con tres adjetivos? Mira, soy una persona que habla básicamente con mucha humildad. Me gusta que también la gente sea sincera, y yo también intento ser sincero, y sobre todo, que parece que no soy muy alegre, pero soy muy alegre. ¿Qué te ha venido a la cocina? ¿Qué te empujó? Pues mira, yo básicamente siempre he dicho que la cocina es una... O sea, estudiar, o en mi caso cocinar, ha sido una consecuencia, ¿no? De diferentes temas, ¿no? En mi casa, por ejemplo, mi mamá no cocinaba mucho, pero mi abuela sí. Sobre todo, yo básicamente siempre me gustaba mucho hacer cosas cuando yo estaba muy pequeño, de oye, pues me voy a hacer una quesadilla, o me voy a hacer algún medio guisito, o un poco una mezcla de cosas, y básicamente esto me fue derivando a poder dedicarme a esto. ¿Cómo fue tu camino y el proceso para llegar hasta España? ¿Por qué no ejercer aquí y por qué en nuestra madre patria? Bueno, mira, yo estudié en Centro Culinario de Ambrosía, esto en el año 2000, y alguna vez, ahora que por ejemplo que estábamos hablando de Federico López, que él era el director, básicamente, de Centro Culinario de Ambrosía, llevaron un libro del Bulli, y nos lo enseñaron en una clase, y básicamente esto me abrió para mí unos ojos totalmente diferentes en ver lo que realmente estaba haciendo, básicamente, Ferran y Albert Adrià en España, ¿no? Y esto, mi deseo, básicamente, era sobre todo aprender de ellos, ¿no? Porque yo ejercí mucho tiempo aquí, yo ejercí básicamente desde que salí de la escuela hasta los 30, y básicamente a los 30 salió la oportunidad de poder abrir un proyecto mexicano con Albert Adrià en Barcelona, y agarré y me fui directamente, ¿no? ¿Qué sentiste o cuál fue tu sentimiento al obtener un Estreo Michelin? Bueno, mira, yo básicamente, lo primero es, o sea, buscábamos sobre todo, y lo seguimos haciendo ahora mismo, todos los proyectos, o sea, los vemos como un centro cultural, viendo a México a 9.000 kilómetros de distancia, ¿no? Entonces, básicamente, nosotros cuando abrimos, pues no nos esperábamos, básicamente, que nos fueran a llegar las cosas tan rápido, ¿no? Por ejemplo, la estrella de Hoja Santa llegó a los 11 meses de haber abierto, ¿no? Uy, nada. Obviamente, bueno, pasó tiempo, desgraciadamente, pues se diluyó aquel proyecto, y en el año 2022 abrimos Come, y nos llegó la estrella a los 6 meses de abrir. No, hombre, todavía un récord. Ha sido súper rápido, ¿no? Y sobre todo, ¿qué sientes? Bueno, pues la primera vez sientes como haber ganado, pues yo qué sé, algo. Al cielo. Claro, o sea, es que básicamente tú ves a todos estos grandes cocineros con estrellas Michelin y reconocimientos a nivel mundial, y claro, tú nunca te esperas que algo que tú estás haciendo te vaya a llegar, ¿no? Y sobre todo tan rápido. ¿Cómo defines tu cocina, Paco? Bueno, mi cocina, básicamente, lo que hacemos en Come, es una cocina mexicana mediterránea con espíritu y esencia bulliniana, ¿no? O sea, nosotros, básicamente, hemos trabajado, pues bueno, básicamente más de 14 años con Albert y Ferran, ¿no? En muchos sentidos, y básicamente, o sea, la esencia bulliniana está dentro de nosotros. Ahora, para interpretar bien la cocina mexicana, que la has puesto verdaderamente en la geografía europea de una manera muy digna y de gran orgullo, el tema de los ingredientes, o sea, no sabe lo mismo el limón de allí, o un aguacate que no hay, ¿no? ¿Cómo ha sido tu proceso? Nosotros, el proceso, básicamente, nos dejamos llevar mucho por la esencia de la temporabilidad del producto. También hay que ser sostenibles, también, que eso es una parte muy importante ahora mismo en el tema, básicamente, de la cocina, la gastronomía y la vida diaria, ¿no? Y nosotros, realmente, ahora mismo, lo que queremos hacer es que, y lo que hacemos ahora es que nuestra cocina ejerce, básicamente, contemporáneas, ¿no? Entonces, obviamente, los chiles, hay importadores que llevan los chiles a España, que obviamente es muy importante para poder hacer cocina mexicana, pero, pues realmente, por ejemplo, te doy un ejemplo, ¿no? Un mole, pues lo vamos alimentando en base a la temporabilidad del producto, ¿no? Entonces, pues si no hay piña realmente que esté buena, pues ya es temporada de melocotón o de duraznos, como es en este momento, pues hacemos el mole con esto, ¿no? Y así vamos dejándonos llevar, ¿no? Por ejemplo, los aguacates, pues bueno, vamos viendo a ver de dónde podemos ir teniendo aguacates, ya sean, pues aguacates, por ejemplo, en Málaga, que pueden llegar a ver en alguna temporada, o el mango, que también podemos llegar a tener, y por ejemplo, hablamos, por ejemplo, del jitomate, ¿no? O sea, el jitomate, hay jitomate muy bueno en diciembre, ¿no? Y también hay, ahora, por ejemplo, hay unos jitomates que están increíbles, ¿no? Ahora, ¿cuál es tu visión con respecto del ingreso de México, de la Estrella Michelin? Bueno, mira, realmente es muy importante para todo el país, para toda la alta gastronomía, para toda la gastronomía tradicional, que haya llegado una guía, como es la guía Michelin, o sea, porque yo siempre he sido muy pro Michelin, me gusta mucho su forma de evaluar a los restaurantes, y sobre todo, me gusta que realmente exista, pues, guías de diferentes tipos que evalúan diferentes restaurantes, ¿no? Y yo creo que eso hace muy bien para poner a México en un mapa, sobre todo porque, o sea, la alta gastronomía realmente mexicana no tiene mucho tiempo, también, ¿no? O sea, realmente estamos hablando de los 2000, de la alta gastronomía mexicana. Antes había restaurantes de alta cocina, pero no eran mexicanos, ¿no? O sea, y entonces, básicamente, existía obviamente la cocina tradicional, ¿no? Que esto lo llevamos y la cocina popular mexicana, que también, o el street food, que es muy México, ¿no? Pero la alta gastronomía haciendo platos o elaboraciones mexicanas no tiene mucho tiempo tampoco, ¿no? Entonces, ha sido buen momento de que aterrice la guía a evaluar a estos restaurantes y sobre todo, que también, por ejemplo, está muy bien que evalúen una taquería, por ejemplo, ¿no? Que es parte de nuestra cultura y de nosotros, ¿no? Ajá. Ahora bien, ¿crees que estas estrellas, bueno, sí, este reconocimiento puedan realmente colocarse a México en otra dimensión como Perú? Como fue la gastronomía en Perú, ¿no? Que tampoco no es tan nueva, pero fue un boom y que ayudó a una política también turística. ¿Tú crees que con esto logremos también ese gancho como también España, Francia? Bueno, yo creo que lo que te comento, o sea, la alta gastronomía y esta cocina en México de evaluar, como por ejemplo, una guía Michelin, es muy nuevo para nosotros, ¿no? Estando en México, ¿no? Está claro que en Francia y en España y en Italia pues lleva años esto, ¿no? y es algo donde realmente pues existe un esfuerzo por muchos cocineros y sobre todo mucho esfuerzo económico por mucha gente de montar o hacer o abrir sus negocios para dar un plus a toda esta gente y también te das cuenta pues de toda la gente que realmente ha trabajado en muchos restaurantes en muchos años que no están en México y que puedan realmente volver a su país o estar aquí y todo lo aprendido ponerlo en alta cocina, ¿no? Que eso está muy bien. En el capítulo de formación, o sea, sí, verdaderamente has sido tú un parteaguas también, ¿no? Por toda tu trayectoria a nivel internacional. ¿Cuál es tu contribución en las nuevas generaciones? Bueno, a ver, básicamente nosotros queremos y yo en lo personal para mí lo más importante es compartir lo que hemos hecho, ¿no? Y abrir un camino o sea, en mi caso por ejemplo pues un mexicano que pues básicamente su familia no se dedicaba a la cocina ha estudiado directamente con toda la ilusión del mundo ha ido a trabajar a España a algunos restaurantes muy reconocidos y hemos abierto una brecha muy importante sobre todo en el tema de que la gente entienda y que vea que la cocina mexicana no es como era fuera de México hace 14 años por ejemplo, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con eso? A que no es una cocina ni picante ni grasosa ni barata ni de poco contenido ¿no? Que eso también que la gente creía esto con los restaurantes mexicanos y ahora te das cuenta que esto empieza un poco a moverse en todo el mundo ¿no? Hay muchos mucha, mucha gente que ha abierto un camino fuera de México pero pero realmente es algo importante para y realmente esa es la contribución que he tenido o sea abrir un camino a mucha gente que no básicamente pues no tenía la posibilidad de poder tener un camino más fácil a poder abrir un negocio mexicano por ejemplo Paco como cocinero que deberías de confesar pues básicamente yo lo que te tendría que confesar es que nuestro trabajo siempre está hecho con todo el cariño del mundo Paco ahora viene la segunda parte de la entrevista y esa es Paco el desnudo ok la parte peligrosa ándele oye ¿qué te dejó a ti la pandemia como ser humano? mira me dejó poder compartir con mis seres queridos mucho más tiempo que creía que había olvidado el tiempo de poder estar más con ellos el compartir sobre todo y sabes que es lo más bonito que también haber estado encerrados tanto tiempo nos dio tiempo de también organizarnos un poquito a nivel de de saber quién éramos eso ha sido increíble Paco si hubiera una película que describiera tu vida ¿cuál sería? uy pues no lo sé pero por ejemplo hay una película de hay una película de Brad Pitt porque me gusta mucho por ejemplo el béisbol que se llama Moneyball ¿no? que es yo me he tenido que buscar básicamente la vida con los recursos o con los pocos recursos que he podido llegar a tener ¿no? y realmente esa película para mí es algo inspirador porque básicamente es un equipo de béisbol que tiene muy poco presupuesto pero llega a conseguir las máximas victorias las máximas victorias en el béisbol con el poco presupuesto que tenía ¿no? y básicamente y yo siempre le digo a la gente o sea no tienes que ser rico para poder ser bueno o sea tú eres bueno básicamente o sea poniendo horas en tu vida haciendo las cosas honestamente y dejando atrás pues muchas veces cosas que no están bien ¿no? entonces como dice ¿no? es mejor es mejor lo que deja que lo que apendeja ¿no? así primero lo que deja y luego lo que apendeja ¿qué canción te has dado a tu Alman? Mira hay una canción que se llama Off He Goes de Pearl Jam que básicamente es una canción que habla de una persona que es un amigo ¿no? que es una canción que tenemos entre un amigo y yo que básicamente es la canción de una persona que está a tiempo y que esta persona este amigo cree que está el amigo por mucho tiempo pero de repente desaparece ¿no? y luego vuelve y luego creen que hay estabilidad en la amistad y luego se vuelve a ir ¿no? y básicamente ¿a qué me refiero con esto? a que yo por ejemplo pues he sido una persona un poco nómada ¿no? también en estar en México luego irme de prácticas luego volver luego irme y al final pues con este amigo de repente quedamos estamos podemos charlar y de repente pues es hora de que me tengo que ir porque hasta nos hasta llorar oye ¿cuál ha sido tu más grande quiebre? mi más grande quiebre de que de quiebre algo malo algo que te haya hecho más fuerte más fuerte o te haya quedado mucho dolor bueno mira hay sobre todo bueno esto básicamente es como a todo el mundo nos llega a pasar ¿no? cuando muere un ser querido pues dejas una parte de tu alma y se te va con esa persona ¿no? para mí por ejemplo cuando murió mi abuelo fue una parte fue una parte pues de mi vida muy triste porque era como mi papá fue la persona que siempre me apoyó siempre creyó en mí ¿no? porque antes claro estudiar cocina no era algo fácil y que las familias dijeran ay pues te vas a dedicar a la cocina yo era un mal estudiante y básicamente por eso también era una oveja negra ¿no? y que básicamente pues bueno o sea él siempre confió en que me iba a dejar pues un apoyo o algo una parte de él y siempre estoy muy agradecido con lo que él con lo que él hizo por mí y con lo que me dejó que básicamente fue el apoyo económico pero también existe esta parte hay que saberlo aprovechar ¿tienes algún trauma? no ¿complejo? no tampoco yo realmente también en la pandemia por ejemplo fue una parte muy bonita que también supe aprender a quien soy saber quien soy a que no le debo nada a nadie ¿no? porque básicamente o sea intento que mi trabajo fluya ¿no? que mi vida fluya y que no necesito o no tengo un trauma o un complejo de decir pues mira la vida fluye vas aprendiendo tienes que ser abierto tienes que aprender de los demás ¿no? y sobre todo también mis hijos me han enseñado mucho esto ¿no? a que muchas veces mira por ejemplo ayer que estábamos con mi hija en la playa se acercó con una flor y me dijo mira papá como gotea la flor y yo o sea dije mira inconscientemente o sea ella me está enseñando una técnica de un goteo interno de la flor que a lo mejor se pueda poner en un plato de la alta gastronomía y entonces también el abrir un poquito más tu visión a nivel obviamente familiar y a nivel social eso pues me ha enseñado mucho y la pandemia también que hablábamos hace rato o sea también eso me ayudó mucho la pandemia Paco ¿qué has congelado en tu vida? ¿o qué tienes congelado en tu vida? nada realmente ahora ya mira tengo tres hijos soy feliz con mi con mi pareja tenemos un proyecto propio y bueno pues básicamente hemos podido viajar juntos nos divertimos nos divertimos mucho si hubiera algo que que pudiera descongelar sería un poco más el abrir más la visión de México a que también vean a su país desde fuera como lo hemos visto nosotros o sea ver el país y ver lo que pasa en México a 9000 kilómetros de distancia es muy bonito también ¿qué se te ha quemado? pues bueno el agua no pero pero en algún momento sí que se me llegaron a quemar cosas ¿y en tu vida? nada nada pues bueno básicamente como lo hablábamos esta falta de la gente que es algo normal que tiene que llegar a pasar es aceptar que la gente tiene que marchar ¿cómo cocinas la fama? pues básicamente es que soy cocinero no soy famoso wow esa es humildad se llama ¿con qué platillo has conquistado? pues mira tenemos muchos muchos platos que la gente vuelve pero así el tuyo este es mi plato con el que conquisto pues mira pues tenemos un mole un mole con ajo negro y aguacate que es muy famoso y que realmente es un plato muy bonito que deja ver lo que pasaba en mi casa también y lo que hacía mi abuela por ejemplo que nos recibía con un taco de aguacate y mole después de la escuela y básicamente hemos hecho este plato en versión a aquella aquella experiencia que tenía en casa si tú fueras un ingrediente ¿cuál serías? si yo fuera un ingrediente ¿cuál sería? pues yo creo que el maíz porque es súper bondadoso qué bien ¿a quién le echas muchos huevos? a mi trabajo y a y bueno sobre todo a mi familia ¿cuál es la cereza de tu pasta? mi esposa y hablando de tatuajes que los tienes en tu alma ¿qué palabra te tatuarías? mira la palabra México por ejemplo no la tengo tatuada la llevo en el alma pero en algún momento me la haré uy ¿cuál es tu grosería favorita? pues yo creo que ya al final ya el argot mexicano no es mucha no hay muchas groserías pero yo creo que la palabra chingón me gusta ok ¿cuál es tu placer cupos? pues yo creo que comer muchos tacos yo creo hablando al chile ¿quién es Paco? pues un cocinero mexicano que realmente ha dado todo por por México ¿no? si fuera tu última cena ¿cuál sería tu menú? si fuera mi última cena ¿cuál sería mi menú? pues yo creo que tendría que haber cocina tanto mexicana como española es que por ejemplo el jamón y las latas me encantan ¿no? pero también obviamente el mole los tacos o sea son increíbles ¿y de bebidas? y de bebidas mira me gusta mucho me gusta mucho la cerveza y también sobre todo en tema de destilados soy más tequilero que mezcalero si vieras a Dios por primera vez ¿qué le dirías? gracias por hacer que estuviera y que viviera y darme la vida que tengo ¿qué te gustaría dejar como legado? me gustaría dejar como legado pues nada que la gente confíe y en abrir más caminos de la cocina mexicana fuera de México ¿qué te gustaría que dijera tu epitafio? pues nada disfrutó todo lo que pudo y hoy te declaras oveja negra ¿por? hoy me he declarado oveja negra porque pues no fui buen estudiante como ya te lo dije pero mira al final resultaron las cosas bien fantástico muchísimas gracias gracias